Hola que tal soy Pedro Málaga y en este vídeo os quiero enseñar cómo hacer una gestión de presupuesto en monday.com digamos que se puede estructurar de muchas maneras y en este caso sería una estructura en la que tendríamos primero un primer nivel que sería el presupuesto por departamento a nivel de empresa luego tendríamos un segundo nivel que sería el presupuesto por proyecto por departamento y luego tendríamos un tercer nivel que serían los proyectos de cada departamento una parte importante que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con datos en monday es que sólo se pueden agregar hasta tres niveles de información que significa eso que si tenemos tres tableros el tercer tablero podemos mostrar información del tercer tablero en este caso de la gestión de los proyectos hasta el nivel de compañía pero si tuviésemos un cuarto tablero por ejemplo pues en las tareas del proyecto y estuviesen en un cuarto tablero y quisiésemos agregar toda esa información digamos que monday no nos permite verlo en el cuarto tablero sólo podríamos llegar hasta el tercero hay algunas alternativas como copiar y pegar la información utilizando alguna app o make pero bueno que sepáis que eso es algo importante a la hora de configurar estas estructuras y luego pues bueno tendríamos un dashboard en el que podríamos mostrar todos los proyectos os voy a enseñar cómo estos se estructurarían tendríamos este primer tablero que sería el presupuesto a nivel de empresa este presupuesto puede ser por ejemplo anual se podría tener un tablero cada año y cada cada línea sería un departamento también se podría hacer de la misma manera a nivel de proyectos es decir que se podría tener un tablero cada año y cada línea sería un departamento en vez de tener un grupo para los departamentos tendríamos un grupo para cada proyecto sería igual en el siguiente nivel lo que vamos a tener son los departamentos en su caso si trabajamos con proyectos pues serían los proyectos y a lo mejor utilizaríamos una columna de estado para asignar el departamento y luego en un tercer nivel cada proyecto pues podría estar asignado a un equipo os voy a enseñar también como os enseño en otros vídeos una función muy interesante que es la de poder ver desde un tablero la información de los tableros que están debajo en este caso en el tablero aquí en la línea de marketing vamos a ver todos los proyectos de marketing y todos los datos que tenemos ahí también que sepáis que las columnas que son reflejo ahora mismo no se muestran en este widget solo podemos ver las columnas que están viviendo en ese tablero cuando creamos esta estructura pues tendremos un podemos tener una primera columna de cuál es el presupuesto que asignamos a este departamento cuando asignemos todas las iniciativas del departamento podremos ver cuál es el presupuesto restante y bueno también podemos ver cuál es el coste restante vamos a ver cómo podemos construir todas estas estructuras al bajar al siguiente nivel al nivel de departamento bueno pues tenemos también la posibilidad de añadir fechas para cada proyecto cuando se espera acabar y cuál es el lag o el retraso que podemos estar acumulando una parte interesante que a mí me gusta siempre incorporar son emojis o de alguna manera para que veáis cómo se hace simplemente lo que tenemos que hacer es insertar aquí el emoji lo podéis copiar de la emojipedia o directamente de monday si queréis pero bueno esta es la forma al incluirla las fórmulas los emojis luego serán visibles esta estructura típica pues podemos tener presupuesto estimado el presupuesto actual en coste si trabajamos con proyectos internos o con proyectos externos con agencias externas podemos también ver esa diferencia de cuál es el coste interno y el coste interno podemos asignar un coste interno y bueno veremos todo lo que queramos aquí esta información como os comentaba al principio la estamos trayendo desde el siguiente nivel que sería el último nivel en este caso que sería el nivel de proyecto aquí cada grupo sería un proyecto y cada línea sería una semana ¿por qué queremos hacer esto? ¿por qué queremos hacer esto? pues lo enseñaré ahora es para poder ver cómo cambia el coste por semana una aproximación que podríamos hacer es incorporar las tareas dentro del proyecto de la semana y asignarlas? también podríamos utilizar el time tracking y agregarlo aquí a nivel de tarea de proyecto semanal y esta columna si la podríamos también usar en los otros tableros ya que está viviendo todavía en este tablero en este tercer tablero bueno aquí podemos tener horas estimadas horas actuales un poco todo lo que queramos y ya por último con toda esta información pues lo que vamos a poder hacer es un gráfico muy interesante un dashboard a la hora de ver pues el presupuesto actual para todos los proyectos el presupuesto usado las horas usadas si hay algún delta podríamos añadir también otro tablero por ejemplo para gestionar ventas para gestionar riesgos aquí podemos ver el presupuesto por departamento por ejemplo para marketing que estamos viendo podríamos ver cuál es el presupuesto asignado y cuál es el presupuesto disponible cuáles son los retrasos principales que tenemos en este caso solo en marketing cuáles son los presupuestos por semana por eso hemos hecho esa estructura aquí en los proyectos en los que los asignamos por semana porque podemos ver asignando esta columna de tiempo vamos a poder ver ese agregado por semana y bueno y qué más podríamos ver pues también el presupuesto acumulativo esto es algo también que nos interesa ver cuando somos managers y por último bueno estimaciones frente a presupuestos actuales y bueno cualquier tipo de reporte que queramos ver también otra posibilidad sería gestionar a veces lo que utilizamos son otras herramientas a lo mejor como si yo o o quickbook para para gestionar los proyectos para gestionar ahí los la imputación de tiempos pues se podría traer esa información a un tablero como éste utilizando mail utilizando algún otro tipo de herramienta y tener todo de esta manera que pueda ser accesible a las personas que están utilizando bueno pues esto es lo que os quería contar acerca de la gestión de presupuestos esta gestión pues se puede hacer de muchas maneras también se podría hacer por proyecto en vez de por departamento como sabéis monday nos permite jugar mucho con todos los datos y con toda la estructura de nuestros procesos espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo saludo